¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Y a quién traen...? ¡No! ¡Cuidado! 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 Estamos viendo el trailer de The Last of Us 2 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 No! ¡No! ¡La están colgando! ¡Nooo! Uy, pero que esta pasando No puede estar mejor el Odyssey Un homenaje Vamos a jugar ahora Estamos viendo el estreno Del trailer de The Last of Us 2 Para Playstation Uy A ver, vamos con patria completa Nooo, que esta pasando Uy, esta el trailer de The Last of Us Esto se hizo hace pocos minutos Preguntan que lo dejen 16-6 ¿Dónde está el otro poste? No sé por qué él lo ve así Yo lo estoy viendo súper bien Clip sus hielos Amigo Lorenzo Hale, le sujeté la cosa De la vuelta No, 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 por favor No, por favor, no, 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 no No, 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 no está cortando No ¿Están seguros de que estoy mostrando el de la sofá? Porque no me acuerdo, no, ahí está, ahí está Ahí está, ahora vienen, ahora vienen los buenos ¿Viste? Eso, eso Oh Oye, estamos en YouTube, amigo Ahí está, hay quien apareció Hasta en un momento nadie está pasando por conocido, ¿no? No Ah, tiene como una... Yara Demons están vienen No, que terrible, loco Cut her down She's one of them Lev ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No 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 ¿Señor quién venía? ¿Venía un... ¿Cómo decían esos florecidos? No Un chasqueador Un chasqueador venía, loco Oh, que terrible, ahí está The Last of Us 2, esperemos que salga luego Eh... Ya Y ahora vamos a jugar Mario Odyssey Cambiamos radicalmente de tema, de consola y de todo Y nos vamos a lo que digamos... Aquí está Mario Odyssey Oye, me voy a dar vuelta un poquito cabros porque Tengo que jugar mirando para allá Sigue con permiso Ya mira Después de varias etapas Eh... Les voy a mostrar este juego Eh... A ver, mira, podemos devolvernos un poco Mira, vamos... Esta parte es bacán porque aquí Uno puede entrar a la zona Como en 2D Entonces, te metes por aquí Y aquí pasas a jugar En 2D ¿Viste? Como antes Que maravilloso Como antiguamente Entonces, aquí uno puede hacer esto Y aquí por ejemplo Te subes aquí Y puedes manejar Eh... Al tirarle el... El gorro Uno puede manipular las cosas que están a tu alrededor Esa es una de las cosas interesantes que tiene Este juego en especial Nos vamos a bajar aquí Y podemos hacer diferentes movimientos Como por ejemplo Ah... Ahí estamos entonces, saltamos para allá Y bueno, este mundo de las arenas Ya lo completamos Ahí arriba por ejemplo tenemos... Oye... Venía... Venía una bala, no nos dio cuenta Ahí arriba tenemos una... Una de esas... De esas lunas No sé si ven ahí arriba de esa pirámide invertida Una luna Eh... Esa... Esa luna... A uno le permiten... Eh... No, 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 no Sin caerse A uno le permiten... Eh... Tomar... Tomar... Eh... Diferentes tipos... O sea... Tener como resistencia Lo que estamos viendo arriba Es como la resistencia Aquí... Subimos... Mira... Me pillo de improvisos, eh... Vamos a poder sacar la bala... Ahí... Y... Vamos a aprovechar... Mira ahí nos morimos... Ya... Vamos a partir de nuevo... Se descuentan por... Por revivir... ¿Cachai? Ya... Y aquí está lo que yo les comentaba... Aquí para allá... Hay un nuevo escenario... Pero les quiero mostrarles un poco... ¿Cómo funciona... Primero... El Mario dice... Por ejemplo... Puedes lanzar el gorro... Y... Eh... Hay diferentes cosas con las que puede interactuar... Una las destruye... Otra simplemente... La... Tomas posesión de ella... Eh... Puedes jugar en esa forma 2D... Que lo vimos recién... Puedes subir y saltar... Puedes hacer varias cosas... Solo en esta oportunidad... Estamos jugando con el Control Pro... De la... De la Nintendo Switch... Y... Eh... Un Control bastante cómodo... Yo no lo he ocupado... Nunca he ocupado... Siempre la consola... Digamos... Así como... Como viene por defecto... No... No he hecho... Las veces de ocupar... Los... Eh... Los... Los Control... Los Joy-Cons... De manera... Solitaria... Vamos a subir aquí... Mario ahora puede trepar... Puede saltar... Puede hacer varias cosas... Y aquí por ejemplo... Podemos... Meternos en uno de ellos... Vamos a saltar... Ah... Evita que nos cansamos... Y vamos subiendo uno arriba del otro... Ven... Pero por ahora... No nos importa hacer eso... Vamos a subir por acá... Y vamos a esperar que venga la bala por nosotros... Nos tomamos... El poder de la bala... Y pasamos por entre medio de los... De los anillos... Para agarrar los puntos... Van a dar las monedas... Nos salimos acá... Y aquí nos van a atacar de nuevo la bala... Pero tenemos que hacer un... Un sentoncito... Ahí... Y... Viene la bala nuevamente... Ven que... Del lado ya sale la bala... Entonces uno... La puede hacer que te persiga... Hacemos que nos persiga por aquí... Hasta acá... Y ahí... Y aquí aparece una... También nos dan más monedas por esto... Y nos rellenan los corazoncitos... Que son como nuestra resistencia... A los ataques que suceden... En el... En el ambiente... Todo esto es para mostrar un poco... Cómo funciona... Cómo es el... El juego... Porque... Si bien es cierto... Eh... Los primeros mundos son así... Quizás lo más famoso... En cuanto a los mundos que hay... Es el que va a poder ahora... Ah... Porque va a hacer saltos así también... Por ejemplo... Te voy a tirar piquero... ¿Ves? O puedes tirar tu... Tu gorrito y saltar encima... ¿Ves? Ya quizás este... Esto es como lo que... Le han hecho más promoción... Y lo que más se... Se sabe de... De este juego... ¿No es cierto? Que es lo que se había en el trailer y todo... Y es... Entrar... Y vamos por este portal... ¿No es cierto? Sin necesidad de viajar en nuestro... En nuestra nave... Por este portal vamos a aparecer en... En la ciudad... En Nueva York... Básicamente en Nueva York... Que eso es como lo que... Más llama la atención... Y ahí va a cargar... Estamos hoy día jugando Mario Odyssey... Ahí en nuestro streaming... Le queremos pedir a toda la gente que no está ahí... Eh... Lol dice que en el Villagra... Buenavito... Eh... Ya lo di vuelta dos veces... Estoy rompiendo las cajas de metal... Dice... Que bueno... Gracias por ti... Bien por ti Andrés... Eh... Puedes saltar arriba del capi... Eh... Azotea aislada... Y como ustedes pueden ver... Lo que estamos viendo acá... Es... Básicamente la ciudad de Nueva York... Ejemplo... Ahí está el edificio... ¿Cómo se llama ese edificio? El edificio de la Chrysler... Creo que... Ahí está el puente... Eh... Y así sucesivamente... Bueno... Vamos viendo... Aquí está la azotea... Y... Bueno... Ahora tenemos que volver al mundo donde estábamos... Y tomar las dos lunas que nos faltan... Para poder... Eh... Avanzar... Ah... Pero es más o menos lo que se... Lo que... Lo que el juego va mostrando... Es un juego muy interesante... Muy entretenido... Y... Eh... Tenemos que tratar de sacar las lunas que nos faltan... Para poder tomar la nave... Nosotros ya terminamos la... La etapa... Esta etapa está como... Está como finalizada... Mira nosotros vamos a ir... Ahora... Devolvámonos a donde está la nave... Donde está nuestra... Vamos directo... Y vamos a pasar esta etapa como si la estuviéramos jugando... Para poder alcanzar las... Las energías que necesitamos para poder lograrlo... O sea tenemos que llegar... Allá arriba... Allá arriba... Y de ahí a tirarnos... Vamos entonces... Estamos jugando Super Mario Odyssey... El día de hoy... Tremendo juego... Vamos a saltar encima de ellos... Y nos vamos subiendo... ¿Qué pasó? ¿Qué me preguntaste así? Este juego es muy bueno... A todos... A todos nos gusta mucho... El Super Mario Odyssey... Es un tremendo juego... Yo creo que va a ser quizás... El mejor juego de... De Nintendo del año... Puede ser fácilmente... Uno de los mejores del año... Junto con el... Zelda... Breath of the Wild... Vamos a esperar aquí... Que suba de nuevo esto... Vamos a subir con él... El primero que hicimos... Digamos como a 150... Jajajaja... Y ahí... Ya... Y seguimos entonces... Saltamos más para acá... Hay que tomar la mayoría de las monedas... Porque la continuación del juego... La forma de continuar este juego... La forma de continuar este juego... Tiene que ver con la... Con las monedas que tengas... Mientras más plata tienes... Más continúas... Es un juego muy bonito... Mira... Aquí vamos a hacer que venga para acá... La bala... Ok... Podemos tomar esta... Aquí nosotros ya tomamos esta luna... Nos faltan las lunas más difíciles... Las que están ahí al fondo... Las que están ahí arriba... Las que están ahí arriba... Por ejemplo... No sé cómo tomarla... Pero vamos a intentarlo hoy día... Vamos a ir pasando la etapa... Como si no... Como... Si no lo hubiéramos terminado antes... Y aquí... Hay mucha gente... Hay mucha gente... Vamos a ver qué nos dicen... Vamos a hacer una pausa entonces... La verdad es que... La gráfica en dos palabras... Dice Felipe Gutiérrez... Increíble... Eh... Kenneth Villagra... Eh... ¿Piensas que el juego está bacán? Va... ¿Te recuerdas que era... Pobre? No entiendo... Eh... Pucha... Kenneth... Ya entendí ahora... Pucha hermano... Eh... Aprieta el botón... Así viajas directo a la nave... Eh... Cambio... Eh... Andrew... So high... Goti todo el rato cabros... Eh... Fidel Alarcón Sequel... Eh... Interesante en su mezcla... Es un poco marionés... Super Mario World... Mario Santiguario... Mario Galaxy... Ah... Anix X Games... Dice Sebastián Pechan... Ya lo implementamos como free play... En las convenciones de Santiago... No sé que está hablando este caballero... Está haciendo como... No entiendo... Eh... Fidel Alarcón Sequel... Y con interesantes innovaciones... Como el Capi... Dándolo vuelta... Se puede llegar a Jochi... En el mundo champiñón... Eh... Está super el juego... Dice Erwin Esteban Sánchez... Vamos por Jochi... Vamos por Jochi... Hay que terminar el juego... Eh... Quiero tomar la... Eh... Vamos a saltar los nuevos desde acá... Aquí hay que tirarlos todos juntos... Hay que hacer una fila... Creo que hay en fila... Ahí... Ya los tomáis todos... Y ahora... Vamos para acá... Esa... Esas monedas que están ahí abajo... Esa es como cositas... Que se ven transparentes... Ahí abajo mismo... Es como la... La moneda de acá... Es el... Como... Los recursos que hay para... En este mundo... Pero... No tienen mucho que ver... Con... Con lo que nosotros necesitamos... Vamos por acá entonces... Seguimos así... Pasándola... Que ahí era para tomar la... ¿Cómo? No podía la bala ya... Era para tomar la... Es que esas las tomáis con la bala... Tomáis la bala... Y tomáis esa... Y tomamos otro corazoncito... Ahí arriba... Mira... Por ejemplo... Esa luna que está allá... Es la que necesitamos... Pero no sé cómo llegar para allá... Así que vamos a avanzar... Tomamos la vuelta por acá... Y vamos a subir... A ver... A lo mejor si... Si subimos para acá... Y ponemos alguna cosita... Se mueve... Algo... Y nos hace... Nos hace subir... Vamos para arriba... Es que esta... Esta parte del juego... Esta parte que estamos jugando ahora... Que se mezcla con la... Con el formato... Es como jugar Mario antiguo... Como jugar Super Mario antiguo... Entonces por eso se ve como... Como en dos demos... Como era antes... Si uno puede correr también... Mira... No... Aquí no se achica... Aquí simplemente perdís la vida nomás... No... No te comí otro... Otro champiñón para eso... No... Entonces aquí... Estaremos... Ah... Ya entiendo por qué no podíamos llegar... No... ¿Qué es eso? Ahora aprieta B para planear... Ah... Perfecto... Ya... Ya entendí todo... Ya... Con este bonito... Podemos llegar a... A la parte que necesitábamos llegar... ¿Cómo vamos a salir? Si nos salimos de él... Era con el B... Con el B era para planear... ¿No es cierto? Se va de cabeza... Ah... Con el B... No con el A... Ya... Ocupémoslo para subir... Lleguemos hasta donde estábamos antes... A intentarlo nuevamente... Y si me meto por aquí... ¿Qué pasará? No se puede... Que es la única forma... Tendrá que... Saldrá arriba supongo... Nuestro amigo... Saldrá nuevamente arriba... Saldrá nuevamente arriba... Que tiene la bala de nuevo... Y nos pago en la bala... Nos pago en la bala... Y aquí salimos de la bala... Y subimos nuevamente... Pero hay que planear con el B... Pucha... Ahí la embarramos... Porque ahora hay que hacer todo nuevo... Se mantiene apretado... Si se mantiene apretado... Si se mantiene apretado... Aquí... Al.. Ahora cachemos bien... Cachemos bien... No, pero la embarrémos No, pues no llegamos Esto lo corre más rápido Hay que mantenerlo apretado sin moverlo Porque si lo movís, se va para abajo ¿Cachai? A ver, vamos a ver Tata pare de ver Y va a encantarse Está escondido, sí Está escondido Ah, no entiende esto Mario lo puede saltar Al Raúl le gusta Mushroom Se genera el juego de saludos de la Serena El juego está súper Me gustaría que fuera Y mis hijos serían felices Hay que mantenerlo apretado Vamos de nuevo Al final Tenemos tiempo todavía, ¿no es cierto señor? Vamos, porque hay que mantenerlo apretado Sin mover el stick Porque si tú ¿El botón menos es el que está acá? ¿Por qué? ¿Qué nos dicen? ¿En serio? Ah, porque ahí tengo la Porque tengo la Se puede, se puede transportar creo Bueno, usted Con el A Porque tenía abierta la Tenís la La banderita funcionando Pero vamos aquí a Hay que tomar un poquito más de corazones Porque no tenemos A ver, busquemos dónde más Ahí arriba será Sí, ahí arriba era Vamos a tener que transportarlo entonces Aprovechando Y aquí tomemos esto Porque ahí nos va a dar los corazoncitos Que nos hacen falta Y aquí vamos a hacer entonces A Estoy viajando en busca de lugares Ya, y no sé cuántas nos quedan Creo que nos falta una sola Para poder Vamos para allá entonces Nos transportamos nuevamente Para ver si podemos Si podemos tomar la otra La otra que nos falta Nos falta una que está ahí al fondo Oye, vamos a leer entonces A todos los amigos de YouTube primero Por eso no hay varios pudicios Después de varias etapas Desbloqueadas Ah, son Son esta gente Súper simpástica Ya sé quién es Le mandamos saludos a todos A Akuma TNT A Alonso S.E.F.I.B. Que se conoce de una pololita A Akuma TNT A Helio Turizar A Gabriel Molina A Jesús Córdoba A toda esta gente Que son muy pudientes Y también le mandamos saludos A la gente que nos está viendo Por el Facebook A Oscar Parras A Ángelo Aldún A Sistores de Xnex Silva Le mandamos saludos a la gente de YouTube Que este es el primer streaming De Mario Ayssen Que se ha hecho en Chile Se los digo al tiro En todo el universo Y a la gente de Instagram también Y a todos ellos también Que por favor me paguen la plata que me deben Andrew Soha Y también Hay que moverlo en sentido contrario cabros Buenas Como cualquier juego de aviones Dice Ángelo Aldúan Muchas gracias cabros Y Vamos entonces Y a ver ¿Dónde está la otra? La otra que nos falta ¿Dónde está? Está por allá Vamos por el fondo Vamos por allá arriba Y aquí arriba ¿Cómo lo vamos a subir? ¿Se podrá subir? ¿Dónde está la otra lunita? ¿Dónde estaba? Ya avancemos Aquí hay que tirar el gorro para allá Para que si no Claro Tira el gorro para allá Y seguramente explotan los Aquí Ahí Y ahí va a explotar Sí Ahí explotan Claro Y explotamos ahí Ah lo tiene el chueco Perfecto Y ahora seguramente vamos a bajar ¿O no? ¿Estamos buscando bajar? Ah no Aquí no hay que bajar Ah sí Bajo Aquí vamos acá Mira pero este no Ahí van explotando todos Para allá Y se van rebotando Ahí viene otro Vale Se lo comimos Perfecto Y ahora Tenemos el gorro para allá Ahora alcanzamos Y aquí está Y aquí podemos agarrar Se escapa Mira Ah mira Podéis te poner los lentes Y podéis ver Que es lo que pasa Ah y ahí se Y se arma el camino Qué bacán Nos vamos a salir un poquito Recuerden que este es el primer streaming del universo Del mundo Ah De Super Mario Odyssey ¿Qué estamos haciendo? A todos los tontoncitos también Saludos Y Vamos a subir por acá entonces A ver qué es lo que hay Para arriba Hay unos pájaros volando Ni siquiera están como En alguna parte Y habrá que ir para allá A ver Veamos bien Nuestro mapa A ver Subamos esta cuestión Uy 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 Casi nos caemos Subamos esta cuestión Por acá Y de aquí Podemos mirar entonces Por acá A ese tenemos que llegar Esa es la misión Y nuestro amigo El que sirva planear Ahí arriba No Ahí arriba Perfecto Cruzamos el acantilado Estamos jugando Mario Odyssey hoy día A ver Vamos a subir a este Pongamos el lente Ah y ahí tenemos como Un pasillo Es humo hay Es humo hay Claramente humo hay Este juego no sé Cuál estaría localizado Es difícil usarlo Yo creo que la única opción Es tomar a nuestro amigo Planeador Y tratar de planear Para allá ¿No? Recordamos un poquito más Aquí hay un botón Ah entonces hay que traer al Moai Para acá Yo creo que hay que traer al Moai Para acá Apretar de nuevo el botón Y subir con el Moai ¿O no? ¿Pudiera ser posible? Claro Así era otra cosa Claro que con esta velocidad Nos vamos a morir Hasta ahí llegamos Ahí te morí Se cae ahí Y te morí Entonces ¿Cómo hay que hacerlo con el Moai Para que sea más rápido? Planeador Ocupemos el planeador Entonces ahí vamos con esa Por esa Por donde estábamos Por allá ¿No? No Perfecto Vamos para allá arriba Entonces Y nos vamos a tirar Por el otro De electricidad Que hay ¿Ya? Este que está acá Aquí es donde está El jefe final Que ya le ganamos ¿Y eso? ¿Y eso? Algo queda por ahí abajo A ver si nos tiramos Por este cable corriente Para allá O nos metemos De inmediato A la ciudad Como al revés Que hay para acá Vamos por el cable A ver si veo Alguna parte Y Yo creo que ¡Vaya! ¿Y aquí qué tenemos? ¿Y aquí qué tenemos? Eh Lo que necesitábamos Ah, es por fuera ¿Se tendrá que escalar por ahí? No, no se tiene que escalar por ahí Vamos a leer un poquito También los saludos de la gente Seguimos haciendo Nuestro streaming de Super Mario Dice Tienes que ir al Mundo Agua Y hay un cuadro Y te metes Y te dejas ahí arriba Creo que soy el único Que no cacháis ni una Dice Tenís que sacarlo Da lo mismo Si te los pones o no Los sacas Es para Agáchate Gracias Andrew Clownio dice Grande Vito Saludos No, una lástima Saludarte a ti Gustafán ¿Cuál es la nueva etnia de Mario? Dice Un saludito El primer streaming del mundo De este de Mario Dice De la historia De la historia del mundo No, no se Yo creo que A mucha gente le importa más que a mí Pero Pero bueno Ya me los voy a topar Ya me los voy a topar Vamos a tirarnos de nuevo Por los cables de poder Aquí hay un mundo debajo En la pirámide también Que es como el mundo al revés Y aquí como las podemos chutar Para que Vamos a matar lo más posible ¡Atención! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Qué bonito como huele! Y eso es todo ¡Ya! Oye, te voy a mostrar la... En Yuvina, las 7, en vivo Vi el capítulo, la serie completa ¿Walking Dead? ¿Walking Dead? No, no, veo Walking Dead, tío ¿No lo ve usted? No, me gusta Walking Dead Nunca me gustó ¿Para qué vamos a hablar de fútbol? Ah, no, ¿para qué vamos a hablar de la Católica? El único que hizo la pega esta fecha ¿Esta fecha fue de Temuco? ¿Y la Unión o no? ¿Temuco y la Unión? ¿Pero Temuco igual bien? Porque lo sacó de quicio a los gallos No, me gana algo Ahí son súper... No, si no... ¿Por qué? ¿Qué? Sí, sí, ya sé ¿Ya lo sabe usted? Sí, sólo que voy a sacar algunas moneditas más Vamos a la electricidad nuevamente Y bueno, vamos a tratar de avanzar un poco más el juego y jugamos otro día Bueno, es importante Oiga, don Vito, me cayó la información ¿Qué información le llegó? Se canceló House of Cards ¿De abuso? ¿De abuso? De abuso, no sé Lo está acusando de cualquier... de lo que sea, así Y por eso se... Y por eso lo tenemos que dejarte, ¿cachai? Ya Pero bueno, mirá, vamos a la nave ahora Y ya tenemos las lunas que necesitábamos Ahí pueden ver un poquito Pablo Donoso está increíble en el juego ¿Qué más? Por fin me leyó Creo que soy el único Francisco... Francisco, buena ¡Oh! ¡Me puse a leer! ¡Me puse a leer y pasé de largo! No, son las cosas que pasan Son las cosas que pasan ¿Me la habrá tomado? Ya, no sé si sale Ahí está, mirá Listo Me transporté volando para allá Me puse a leer y pasé de largo Me puse a leer los simpáticos de YouTube Con la gente muy buena onda de Facebook De Facebook Y ahí, ahí Estaríamos listos Cargamos las... Las estrellitas que nos... O sea, las lunitas que nos faltaban para tener la... La otra parte de la vela Y la nave de Odyssey Ha ganado potencia Con eso ya podemos... Viajar Vamos a ver a dónde se nos abre Hay dos pollos y les tiro al reino que crees que habrá ido a usar Al reino del lago Vamos al reino del lago O sea, a lo mejor se fue para allá ¿Qué pasa, señor? Un saludo a la gente que está ahí, cariñoso Buenavidito, un saludo, dice Alfredo Sabando Urrutia Ahí estamos entonces, vamos camino al reino del lago Vamos jugando Mario Odyssey el día de hoy En el primer streaming del mundo De la historia De la humanidad De... Super Mario, tontones ¡Jajaja! Ah, ya Esta conversación que tienen en el viaje Supongo entretenida, ¿cucho? Tu puedo volver directo a los heridos más cercanos Y se la ayuda cuando tracemos Tienen un legendario vestido de ensueño Ideal para bodas Qué bonita la gráfica, súper bonita. Aquí está el Reino del Lago. Estamos llegando al Reino del Lago. Al parecer, por lo que dice la gente aquí en nuestro Facebook, en varios lados, no es muy largo el juego, pero bueno. Ya, aquí lo vamos a dejar, con el Reino del Lago llegamos hasta el Reino del Lago. Vamos a subir acá. Aquí está el Reino del Lago. Listo, lo dejamos hasta acá. Los espero a las 7 entonces para que vean YouWin con nosotros en vivo y en directo. También el primer programa de videojuegos de la historia de Chile. Sí, también, por supuesto. Ya, eso sería. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Cuídense. Saludos a todos. Besos. Besos. Chau. 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 Chau.